Cacho Garay está preso y se lo acusa de delitos gravísimos. Diez imputaciones, ¿verdad Mariano? Exactamente Mariana, es un hombre muy popular, Cacho Garay. Es un hombre del humor de las últimas dos décadas. Está atravesando un momento dificilísimo en la cárcel de Mendoza, en el complejo San Felipe. Te voy a contar... Mucho más difícil la pasó la ex mujer, que lo denunció por cosas tremendas. Secuestro, violación, una cantidad de cosas que realmente yo no puedo entender. Medio código penal. Es increíble. Relatemos todo por lo que está denunciado. A ver, este hombre está acusado de... No solamente por su ex mujer, Verónica, que es Macías, sino por su otra ex mujer, que también lo denunció por violencia. Exactamente. Bueno, el te voy a matar colocándole un arma en la cabeza, está prácticamente cuatro o cinco veces en el relato de los hechos, de varios hechos. Lo que su esposa denuncia son prácticamente sesiones de tortura, donde se la obligaba a tomar distintas pastillas, ¿no?, ansiolíticos y demás, y someterla a distintas actividades sexuales donde se compartía con otra persona, supuestamente. Es decir, participar de distintas situaciones de abuso sexual. Pero bueno, la violencia de género lo llevó a este hombre a estar en arresto domiciliario. Un día la justicia dijo, bueno, a pesar de que está acusado de varios delitos, este hombre puede estar en su casa. ¿Quién se hizo cargo de este hombre? Su hermana, que vive en las afueras de Mendoza. Proporciona su casa, declara el domicilio, y este hombre termina viviendo con la hermana. ¿Qué pasó una vez? ¿Por qué vuelve a la cárcel? Su mujer recibió un llamado telefónico con un largo silencio. Recordemos que él tenía una perimetral, no podía acercarse, pero ¿qué pasa con las perimetrales y las conversaciones o los contactos digitales, digamos, no? La perimetral es para todos. La perimetral es para todos, no puede tener contactos. ¿Cómo comprueba ella que él la había llamado? Bueno, la justicia comprueba de que ese llamado partió desde esa casa, ¿sí? Y que era en tono amenazante. Esto le provocó que la justicia revoque esa domiciliaria y este hombre ahora sea alojado para cumplir su prisión preventiva en un penal de Mendoza. Penal que es uno de los penales, a ver, más peligrosos del país, más picantes del país. Un penal donde hasta hace pocos meses hubo huelgas de hambre, donde los presos hicieron un petitorio donde decían que los enfermos no tienen asistencia, que hay enfermos de HIV, cáncer, no tienen asistencia. Así que para darte, digo, el contexto de dos discepciones. Sí, sí, estábamos contando el contexto de Coraza en Ezeiza, vamos al otro contexto en Mendoza, en un lugar donde, tengo entendido, no hay ni colchones, duermen en el piso. Bueno, están hacinados, me cuenta la fuente. Están todos juntos, como en una sala. Ya no hay estas celdas individuales, como mostrábamos recién, de Ezeiza, sino que están en un lugar donde tienen que rotar el colchón. O sea, una vez lo usa uno, otro día lo usa otro. Exacto, los primeros días llegó Coraza y parecen que había llegado, no sé. Cacho Garay. Perdón, Cacho Garay, y parecía que había llegado Olmedo, por ser, no sé, un capo cómico. Lo recibieron bien. Lo recibieron con aplauso, le dieron un colchón, todo perfecto. Hay una foto por allí dando vuelta también de ese momento. Pero, ¿qué pasa? Ese colchón después le dijeron, pará, lo tenés que prestar. Dormiste dos o tres días en el colchón que te proporcionamos. Es el único. Ahora hay que rotarlo. Bueno, no tuvo problemas con otros internos, me cuenta la fuente. Sí, juega al truco, juega a las bochas en este lugar. Pero bueno, la prisión preventiva realmente para este hombre... La está pasando mal dentro de la cárcel, tú meto en el piso. Exactamente, no va a ser fácil. A mí me gustaría recordar la lista de... Miren lo que son los delitos. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Un tipo que está acusado de todas estas cosas. Le dan el beneficio de una cárcel domiciliaria y tiene el tupé de llamarla y amenazarla por teléfono, ya sea hablando o no hablando, porque claramente ya se dio cuenta que era él, ¿no? O sea, digo, ¿qué pasa con esta gente tan violenta que nada los detiene, ni una domiciliaria? No, bueno, volvemos a una cultura milenaria, si querés, que justifica la violencia machista. Nada los detiene, efectivamente. Es decir, sienten que pueden, incluso estando privados de su libertad, seguir en ese carril porque había, de hecho, sociedades que lo aplaudían. Uno puede pensar ahora, bueno, ninguno sabía de quienes lo aplaudían, que en efecto había perpetrado violencia de género. Pero son ídolos populares y a la violencia, si querés, como inherente de sus conductas, hay que sumarle el hecho de que eran muy festejados.